Música Generación Euro, avanzando, avanzando, ya vamos prácticamente fumigando la semana, vamos liquidando la semana, ya estamos a 23, estamos a 23, 23 de mayo de 2024, calientes todavía los ecos de la comparecencia parlamentaria del figura, para hablar de Palestina, para hablar de los presuntos negocios de su presunta mujer, para hablar, pues yo que sé, de la fachosfera, del presunto fango, de los presuntos pseudomedios, es decir, para no hablar de nada, porque fíjense que nos temíamos lo peor, como ya les comentábamos ayer, como no tenía un límite de tiempo, porque es una de las potestades de las que disfruta, digo, una de las más interesantes de las que disfruta el presidente del gobierno, y sin embargo solo nos castigó 50 minutos, 47, 48, hablo de memoria. Ayer ya tratamos el asunto con profusión, con nuestro corresponsal parlamentario, José Cárdenas, con mi amiga Ángeles Rívez, que tiene un trazo político finísimo, y hoy, aunque hablemos también de economía y hablemos de otras cuestiones que deben de ocuparnos y preocuparnos, no me resisto, y para ello tengo un primerísimo espada, a comenzar también por ahí. Os presento a una de las estrellas de nuestro canal de periodista digital, de la retaguardia de Generación Euro, al que voy a felicitar, enseguida sabréis por qué. Don John de Zulueta, ¿cómo estamos, amigo? Muy bien, gracias por la invitación, y las bonitas palabras, Eurico. Siempre es un honor tenerlo, pues las gracias te las voy a dar yo a ti, y los espectadores, probablemente no sepan, porque no tengan por qué saber, pero lo van a entender enseguida. Ponme por ahí la foto, y después me dejas ese pequeño vídeo de 9 segundos de fondo, Omar, porque me vi honrado con la petición que me hizo, y la merced que me hizo John de Zulueta, de presentar su libro, cosa que hicimos el pasado martes por la tarde, tarde-noche, en el Club de Golf, en el Real Club de Golf de la Moraleja, España fallida. John de Zulueta, con éxito de crítica y público, como se decía antes, porque había casi 200 personas en el salón, y te hinchaste a firmar libros. Y además, le diste un formato a la presentación que a mí me gustó, John, porque la hiciste de una forma muy ágil, ¿no? Fue una presentación al uso en la cual tu editor, un abrazo a Antonio Afonso, de la esfera de los libros, que estaba presente, y que fue quien hizo oficio también un poco como maestro de ceremonias, hizo el arranque, y además, oye, hizo una intervención, me pareció, no teníamos el gusto de conocernos, me pareció brillante, me pareció muy buena, muy buena la intervención, y el resumen que hizo de tu libro, ahí lo veis, es el martes por la, bueno, se estaba poniendo el sol, por eso pega un poco, pues debían de ser las ocho, las ocho y pico, en el Real, no, Apachi López, no, no me fastidies, quítame Apachi López, que no nos ensucia, es una broma, Omar, que nos ensucia el acto. Y luego, pues le pareció bien a John, y a mí también, que en vez de ser un intervención al uso, que yo hablo a continuación, y bueno, pues hago una exégesis del libro, y hago un perfil también, por supuesto, siempre desde la amistad y desde la gran admiración personal y profesional del autor, y cierre el autor, pues me planteó John, oye, ¿por qué no lo hacemos en forma como de entrevista, como hacemos tú y yo todas las semanas, de preguntas y respuestas? Oye, y me gustó el resultado, y a la gente yo creo que le gustó. ¿Cómo te sentiste? Porque además la gente, bueno, pues no diré que estaba entregada, que parece un tópico y parece ser excesivamente pelota, pero muchas de las cuestiones que tocamos, el problema de España, qué nos pasa, por qué nos pasa, los fallos endémicos que acumulamos en materia educativa, por ejemplo, la falta de expectativas que tienen nuestros jóvenes, que desgraciadamente, y hay muchos con mucho talento y bien preparados, se tienen que ir al extranjero a buscarse la vida, porque España cada vez, por obra y gracia de un gobierno que nos desgobierna, pues tiene una confianza menor en las instituciones internacionales y entre los inversores internacionales, y en fin, pues nos estamos deslizando a una irrelevancia que no nos corresponde, John, y de todo esto, de muchas más cosas hablas en tu libro. Bueno, efectivamente, yo creo que en la sesión de preguntas al final, la señora es médico en uno de los hospitales públicos más importantes de Madrid, y dijo, yo no sé qué hago en España, tenemos que tener la sanidad pública ligada con la sanidad privada, y por razones ideológicos, nos tienen totalmente separados, y es un sinsentido, y yo no sé si debo continuar mi carrera en España, es que la preocupación de la gente joven y de mediana edad, profesionales, con buena formación, que están dudando de su futuro aquí en España, y las alternativas que se abren, porque Europa ahora no hay fronteras, y puedes ir a otros países. Y yo, hablando con uno en Cork, Irlanda, que me dice, yo soy programador informático, llevo 12 años aquí en Irlanda, y yo no vuelvo, me están pagando cuatro veces mi salario en Barcelona. Claro. O sea, no, no, cuando ves y hablas con la gente, no es la máquina del fango, y es la realidad de que este país tiene un talento enorme de personas que podían contribuir, pero la sociedad civil todavía es débil, y el gobierno nos tiene aplastados, y fritos con impuestos, y no sé qué, y preocupados por inmigrantes, por Palestina, por cosas que realmente no son lo de, el día a día aquí es el 27% de paro juvenil, el 12% de paro norte, que es el doble de la media europea, paro juvenil somos los campeones, de 27 países los campeones, y eso, y los jóvenes que no pueden comprar un piso, que no pueden ni pagar el alquiler, y están rozando el 50% de lo que ganan. Aquí, los temas, cuando oigo, cuando oí ayer Sánchez en la sesión de control, hablando del fachosfera, de los medios que le están tirando fango, y que el progresismo que está trayendo al país, cuando no sé por qué se adueñan en la izquierda de la palabra progresismo, si el progresismo viene de la acción liberal del capitalismo, más que, si tú miras la historia de Europa, en los últimos 300 años, todo viene, el progreso viene del liberalismo, no viene del socialismo. Está claro, el socialismo, como siempre decimos, es un error, y el comunismo es un crimen. Fue una comparecencia, mal planteada desde el principio, porque ya nos tienen acostumbrados a eso, las llaman comparecencias ómnibus, porque meten 200.000 millones de temas, al final, y limitan el tiempo de la oposición para no hablar de nada. Dicho lo cual, bueno, en teoría todos estábamos expectantes, es una forma un poco chusca, si queréis, o irónica, por supuesto, de expresarlo, porque ya sabíamos también, por lo demás, que no iba a ofrecer ni una maldita explicación de las actividades de su señora, presuntamente irregulares, presuntamente delictivas, o no. A mí hay un aspecto, y me voy a la respuesta de la oposición, sobre todo del primer grupo de la Cámara, que es el Partido Popular de Alberto Doña Fijo, hay un aspecto solamente que yo critico del Partido Popular, que es que no tengan más coraje a la hora de referirse a doña Begoña Gómez Fernández por su nombre, siempre su entorno, su entorno. Bueno, le parecerá al señor Fijo que tiene que ser así. Dicho lo cual, construyó una respuesta bastante sólida y bastante contundente. Hemos seleccionado uno de los que, a mi entender, fue uno de los mejores momentos de la intervención de Alberto Doña Fijo, que fue justamente en el arranque del inicio de su discurso. Pórmela, Omar. Vamos a recordarla. Señoras y señores diputados, ¿a ustedes les parece normal que la política exterior de nuestra nación se decida a espaldas de este hemiciclo? ¿Le parece normal que nuestro gobierno base las relaciones internacionales en un insulto? ¿Le parece normal que la política interior se decida en el extranjero con un mediador salvadoreño y un prófugo de la justicia? ¿Le parece normal que los delincuentes modifiquen las leyes que les afectan para no rendir cuentas como cualquier otro ciudadano? ¿Le parece normal que altos cargos en activos se vean envueltos en casos de corrupción y aquí no pase nada? ¿Le parece normal que en el Palacio de la Moncloa haya interés en que determinadas empresas se lleven concursos públicos? ¿Le parece normal que el país se pare cinco días a la espera del humor con el que se levante el presidente? Pues no, señorías. Nada de lo que está pasando en España es normal. Bueno, yo no lo voy a hacer, te doy enseguida al balón, John, pero no lo voy a hacer, digo, pero os invito a que volváis a ver, atraséis un minuto, un minuto y medio, hagáis un pequeño flashback en este vídeo y os fijéis en el contraplano que habéis visto de Pedro Sánchez, yo es que me dedico, me he dedicado más, pero me sigo dedicando a esto, a la comunicación no verbal. Fijaos en la ceja, conforme está colocado, a la izquierda de vuestras pantallas que es su ceja derecha. Fijaos en su ceja derecha. Uno. Dos. Son dos movimientos imperceptibles, pero ¿cómo los levanta? Voy a ser suave. Tiene el sistema nervioso tocado este señor, ¿eh? Tiene el sistema nervioso tocado, esto no lo digo ni con carácter peyorativo, ni no, simplemente es lo que yo le veo. Y luego, esa mitad de la cara que tiene, y de verdad, creedme, no le deseo mal a nadie, porque además es un asunto bastante fastidiado. Todos hemos conocido a alguien que ha tenido algún episodio de esas características, tiene media cara al borde de la parálisis facial, ese es el sistema nervioso, lo cual denota que no está bien, porque lo cortés no quita lo valiente, el tipo tiene, y no es para menos con la que tiene encima y la que le puede caer, tiene que tener una presión absolutamente brutal, se está llenando de tics. Bueno, lo que le dice Feijó al presidente del gobierno, John de Zulueta, más o menos contundentemente, pero este cajón de madera de pino, solamente puede decirse Amin. Sí, no, estamos llegando, Eurico, al final de la época del sanchismo, eso está claro. No son capaces de pasar esa ley de prosenitismo, no tienen presupuestos. Yo creo que después de las europeas el gobierno tiene que ir a elecciones o Puigdemont va a forzar una moción de censura, que es la otra posibilidad, porque lo de Iria y la gran victoria en Barcelona y los empresarios ahí están felices con la idea de Iria y Esquerra Republicana y los comunes, como un tripartito gobernando, pero el problema es que Puigdemont tiene siete votos y puede tumbar el gobierno nacional. Y yo creo que o tumba Puigdemont el gobierno o el gobierno mismo se va a elecciones que van a perder. Yo creo que Sánchez está ya en esa tensión que tú mencionas, yo creo que está relacionado con el final de este gobierno, el final similar a lo que pasó con Felipe González, que empiezan a salir por debajo de las alfombras los casos de corrupción. Y aquí tenemos el caso, obviamente, más importante, la de Koldo y las mascarillas y todo eso. Y detrás tenemos el presunto caso de utilización de la Moncloa y sus influencias para los amigos de la mujer del presidente en varias. Es que en el debate hoy mencionan tres casos claros de conflicto de interés. Es que no puedes estar con tu marido en el gobierno y haciendo negocios. Es que el conflicto de interés salta a la vista enseguida. Y esto es el problema. ¿Tú te invirtinas a una primera dama norteamericana en la Casa Blanca, como decimos en España, perdón por la expresión vulgar, pasando la gorra? ¿Pasando la gorra es para que le vayan echando los billetes, presuntamente? Sí, pero sí, todas han tenido que dejar sus profesiones. Michelle Obama era una gran abogada, lo dejó todo. La mujer de George Bush, hijo, era una profesora de instituto, lo dejó todo. La única mujer que realmente estuvo muy activa fue la mujer de Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt, haciendo obras benéficas por el país. Bueno, y Hillary quizás, Hillary porque luego ha tenido una diversión política. Se metió en sanidad, pero rápidamente lo dejó. Sí, formó ahí, montó un lío ahí de reforma sanitaria, pero lo tuvo que dejar a medias porque no llegó a buen puerto. Sí, Hillary intentó. Es verdad. Pero tú sabes que hay un cuidado enorme en Estados Unidos y que todos los senadores y representantes tienen que no solo declarar sus bienes, pero ponerlos a buen recaudo mientras están en el gobierno. No pueden estar invirtiendo en bolsa, no pueden. O sea, hay unas reglas y unas normas. Y eso se cuida mucho. Y en el Reino Unido igual no puede haber ni apariencia de tráfico de influencias. Claro. Dice John de Zulueta y dice bien, y lo voy a decir exactamente como lo quiero decir. Lo digo para los que me grabáis, para los que nos grabáis. Acaba de decir John de Zulueta, por ejemplo, un senador en Estados Unidos no puede invertir en bolsa. No sé por qué me ha venido a la cabeza el episodio del hermano de El Figura, David Sánchez Pérez Castejón, que él sabrá por qué firma como David Azagra, cuando no es su apellido. Bien, a este señor, al tal David Sánchez Pérez Castejón, no es que se le haya descubierto, es que lo hace constar él, en su declaración de bienes, un patrimonio redondeando de dos millones de euros. Buena parte del cual un millón cuatrocientos mil euros lo tiene en bolsa, o mejor dicho, está referenciado a un paquete, a un paquetón de acciones, de un solo blue chip, de una empresa de Libes35, que es un gran banco como es el BBVA. Esto no se compadece mucho con un señor que solamente declara como sueldo oficial, como ingresos oficiales, rendimientos del capital, o sea, perdón, rendimientos del trabajo, no de capital mobiliario ni de capital inmobiliario, porque además tiene tres o cuatro casas también, una en San Petersburgo, otra en el VAS y tal, solamente declara unas rentas del trabajo de cincuenta y cinco mil o cincuenta y tres mil euros. Y yo llevo semanas preguntándome, porque el señor este David, esto, perdonad, no sé por qué, ya sabéis que yo recurro a veces a la caricatura, le miro la cara y se me parece una lavadora, tiene cara casi de electrodoméstico, tiene cara de lavadora, y yo me pregunto muchas veces, que a lo mejor es suyo, pero si es así se lo tendrá que explicar Hacienda, ¿no? Por muy residente fiscal en Portugal que sea, se lo tendrá que explicar Hacienda, puesto que percibe un salario en España, de una institución española, cual es la Diputación Socialista de Badajoz. Tendrá que explicar de dónde le ha venido ese dinero, a ver si va a ser que no es suyo el dinero, sino que es de otra persona, cercana a él, pues no sé, que tenga mucho poder. A ver, yo son todo preguntas que dejo en el aire, sin más. Es decir, en el mundo anglosajón, John, que no te quiero meter en líos tampoco, a menos que quieras decir lo que te dé la gana de decir, en el mundo anglosajón la lupa es mucho más precisa que en España, por ejemplo, bueno, en España o en Italia o en Grecia, en países de tradición más latina o más mediterránea. Esto en Inglaterra o en Estados Unidos no pasa, ya te digo yo que no pasa. Bueno, ya sabes que no pasa para los empresarios, y conozco mucho, que al ser despedido de su empresa y recibir un paquete de dinero, se van a Portugal y establecen residencia en Portugal para, obviamente, evitar los altos impuestos de España. La buena pregunta es por qué España tiene que tener impuestos tanto más altos que en Portugal. pero Hacienda dice que si tus ingresos vienen de España, aunque vivas en Portugal, tienes que ejecutar en España, aunque seas residente fiscal en España. Y no entiendo cómo este señor, que recibe dinero de la Junta de Extremadura, puede declarar en Portugal como residente fiscal en Portugal. Eso no es para todos los mortales el sistema de Hacienda. No, no, es que no es legal. Rentas percibidas en España, conforme a la ley general tributaria, y a la ley del IRPF, rentas percibidas en España, aunque usted esté residenciado fiscalmente en Portugal, porque pase más de 184 horas al año allí, como dice la ley, tiene usted que tributar por ellas en España. Y no diga que ya pague en Portugal, porque pagará en Portugal por las rentas que obtenga usted en Portugal, que según parece son estas, es decir, cero, y además hay un maravilloso convenio de doble imposición al cual acudir en caso de litigio entre los dos fiscos, entre el fisco portugués y el fisco español. El problema es que ni le han llamado, John, pero si es que ni le han llamado para preguntarle. No, pero el tema, yo creo que fundamental, lo digo, es por qué tenemos los impuestos tan altos, la presión tan alta en el IRPF aquí en España, cuando un país vecino como Portugal, que tiene también todo el estado de bienestar de España, y lo puede hacer con unos impuestos mucho más bajos. ¿Y por qué tienen que añadir ahora un impuesto de grandes fortunas que han inventado para atacar a Madrid, donde el impuesto de patrimonio estaba totalmente compensado y entonces pagabas cero? Eso es otra pregunta. Y todo el tema de los impuestos que van subiendo, ahora la luz empieza a subir, el gasto, todo lo que habían bajado durante la pandemia empieza a subir otra vez, creando más inflación, haciéndolo más difícil, pero lo que no entendemos es por qué se necesita tanto dinero para temas como un Ministerio de Igualdad, porque dónde está yendo nuestro dinero, porque dicen, claro, educación y sanidad, pero luego vemos que partidas enormes van a otras cosas que no tienen que ver con educación y sanidad. Está meridianamente claro. Y mientras tanto, con unas cifras oficiales, las grandes cifras, los datos macro de nuestra economía, que incluso los que van bien lo son porque están absolutamente maquillados y manipulados, como nos demuestran aquí cada semana el profesor José Ramón Riera y Daniel Lacalle, con un mercado de trabajo que recoge 500 y pico mil o 700 mil, según las fuentes que consulten ustedes, parados menos, en función de esa curiosa catalogación que se hace de los llamados fijos discontinuos, o con unos datos de crecimiento que están claramente inflados y se venden como un éxito cuando, digo, están inflados porque es un crecimiento que va contra deuda, básicamente, que está dopado, porque, claro, crecer a costa de seguir pidiendo ingentes cantidades de dinero prestado, pues no parece un gran mérito, John. No, no, y están felices con la inflación porque la inflación baja la deuda y entonces la deuda española que era, llegó a 112% del PIB, pues ha bajado al 109% o algo así gracias a la inflación. O sea, si tú eres un moroso deudor, deudor como el país, bueno, España no es moroso en este momento porque estamos pagando los intereses de nuestra deuda, pero si tú eres un deudor, la mejor cosa que puede pasar es una inflación alta porque tu deuda automáticamente baja y eso es lo que está pasando. Y luego, claro, 21 millones que están pagando, que han entrado en la seguridad social de trabajadores, 21 millones. Un número récord y es verdad, es un número récord, pero tampoco mencionan que 520.000 inmigrantes entraron en el país el año pasado y tampoco mencionan que 7 sobre 10 empleos son en hostelería, o sea, sin ningún valor añadido, básicamente. La productividad en España no sube y, claro, los salarios son bajos porque no es un país que está dando un valor añadido a su fuerza de trabajo y por eso, claro, el salario medio es 22 euros por hora, que siempre digo, y en España y en Dinamarca es 46 euros por hora. ¿Por qué? Porque, claro, ellos no tienen toda la fuerza en un sector hostelería, turismo, como España, que tiene un peso enorme aquí en este país, pero que es de salarios bajos y de poca productividad. Así es. Así es. John de Zulueta, presidente del honor del Círculo de Empresarios, que me alegro mucho de verte tan lúcido y tan incisivo y me alegré mucho, de verdad, del gran éxito que cosechaste el pasado martes en el Real Club de la Moraleja con tu libro. Enséñanoslo otra vez por si hay todavía alguna rara avis que no lo haya leído. El fracaso de... Si alguien no lo ha comprado, está todavía... España fallida. Está todavía... Sí. Lo podéis pedir por Amazon, por ejemplo, o si sois del plan antiguo como yo, pues en cualquier librería lo tenéis. O como el fracaso de las élites nos va convirtiendo, nos ha convertido en un país, ahí está cada vez más y más irrelevante. Os lo leís en las tardes. Sí, sí. Y además lo vais a pasar bien porque el diagnóstico que hace John es absolutamente certero. Sí, señor, mira. Pero... Ahí lo tenéis. Hace un año cuando salió el libro me dijeron John, el título es un poco exagerado. Y ahora mismo me dicen has quedado con... Has quedado. Esto es así. Ya sabes la condición y es para... La cosa es criticarse. Siempre. La cosa es criticar. Ahora, arribarse al toro ya muchos menos de los que critican. Aquí, en España, se practica mucho el toreo de salón. Pero hay que ponerse a escribir un libro como hizo John de Zulueta. Te envío un abrazo, amigo. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un abrazo grande. Gracias, señor. John, Carmen Obregón, amiga, camarada, compañera, periodista y además number one de The Objective. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Vaya por delante que el pasado martes, no hace ni 48 horas, estamos y nos veis en tiempo relajó, es por la mañana. El pasado martes por la tarde nos llamamos mutuamente, Carmen Obregón y yo, para quedar y para concurrir juntos y entonces Carmen me dijo, tengo un acto interesantísimo organizado por Cepime y tal, van a estar nuestro querido y común buen amigo Daniel en la calle, va a estar Quirós, van a hacer una mesa redonda y tal. Le dije, me cago en la leche merche porque fíjate que justo yo a las 7 de la tarde tengo también en la otra punta, bueno, la otra punta, la moraleja es Alcobendas, ya no es Madrid, de presentarle el libro a John de Zulueta y no podemos coincidir, no pudimos coincidir y bien que lo lamentamos los dos. Dicho lo cual, como ya he contado, ya hemos contado John y yo la presentación del pasado martes de su libro, de nuevo, de su libro España fallida o en fin, el fracaso de España, cuéntame tú ahora, aparte de lo bien que lo pasasteis, ¿de qué hablasteis en ese acto convocado por los señores de la pequeña y mediana empresa en la que tuvisteis pues eso, economistas tan distinguidos como Quirós, como Darío y Lacalle y como muchos más? Pues sí, fue una presentación de la revista que ha editado, que acaba de editar Cepime, que mira, me la he traído aquí para que la veas, que se llama El Empresario. Es una revista muy interesante, participan más de 10 economistas dando su opinión, después luego hay entrevistas con presidentes de patronales, de todo tipo, por supuesto hay una entrevista con Gerardo Cuerva que es el presidente de Cepime, hay también un estudio, un informe muy bonito sobre la labor que tiene la fundación de la COE que dirige Fátima Báñez, yo lo recomiendo, es interesante, tiene una edición muy bonita, está muy cuidado y claro, hay cosas muy interesantes, estudios muy interesantes, estudios por ejemplo los de Cepime, ¿sabes qué Cepime? Ya unos cuantos años haciendo bastantes estudios económicos, COE hace muchos estudios económicos y tiene su propio instituto de estudios económicos que es una maravilla que dirige nuestro querido Gregor Izquierdo, pero además Cepime también tiene economistas muy buenos que hacen informes muy buenos, muy precisos y que no son meros panfletos, son análisis que nos sirven a los periodistas que nos dedicamos a la economía para trabajar y sí, el acto estuvo muy bien, muy bien asamblado, pero hubo algunos problemillas y es que se fue un poco de tiempo y nuestro querido Lorenzo Bernardo de Quirós se tuvo que ir corriendo una cena y al final no pudo participar en la mesa que quería, tenía que participar, pero bueno, dicho esto, me quedo con varias cosas, una, el mensaje del presidente de Cepime, de Gerardo Cuerva y el último mensaje de Antonio Garamendi y son mensajes importantes porque estamos ¿dabe un titular o dos? Pues mira, me tomo las notas porque luego es verdad que yo no me gusta inventarme, me gusta más bien la literalidad de las cosas, pero Gerardo Cuerva nos dijo, los empresarios tenemos que levantar la cabeza y quitarnos los complejos, hemos sido capaces de llevar el diálogo social durante cuarenta y tantos años sin tutelas de ningún gobierno, por eso ahora no comprende lo que está sucediendo, la batalla de la libertad es una batalla que no se puede rehusar, nacionalizar no es la forma de dar protagonismo a un país, bueno, yo creo que en fin, son cosas y cuando el presidente dice que todo va bien es que no mira a los empresarios, a la sociedad, a los trabajadores, bueno, esas son algunas de las cosas que hizo Gerardo y respecto a Antonio Garamendi, al que siempre se le acusa un poco de ser más equidistante, hizo una encendida defensa de la libertad de prensa, oye, está muy bien, muy interesante, y después dijo dos cosas, que está tremendamente preocupado por dos noticias que habían ocurrido ayer y que viene a colación con una de las informaciones que yo he publicado, una de ellas es que como sabes el gobierno ha probado que los convenios provinciales a la hora de negociar los convenios laborales de trabajo prevalecen por encima de los convenios nacionales y de los convenios sectoriales, claro, eso lo que hace al final es que rompe el mercado único y va a crear una gran litigiosidad, Y fomenta, añado yo, quiero pensar, el caciquismo, también el caciquismo sindical e implantado en la empresa, es decir, el convenio de tu pequeño predio del campanario se impone a todo lo demás, con lo cual eso se presta a una serie de enjuagues, supongo o no, pero tremendos. Además, esto ha sido porque es una petición que en noviembre el Partido Nacionalista Vasco pactó con el gobierno de Pedro Sánchez para dar a cambio su acuerdo, su apoyo a la investidura y claro, ahora nos encontramos con que aquello que parecía que realmente se llegó a aprobar pero que se tumbó en el decreto que se tumbó Podemos en diciembre donde iba el subsidio por desempleo, entonces eso se quedó un tanto aparcado. Espera, perdona, que tengo el teléfono y no quiero que... Vale, perdona. Entonces, esas son las cosas que dice Antonio Garamendi que le preocupan y la otra cosa y lo dijo así explícitamente son la proliferación de asociaciones de amiguetes. ¿Sabes lo que quiero decir con eso? Perfecto. Bueno, pues es que ya sabemos que el gobierno está haciendo de todo para por lo menos descuajeringar el actual diálogo social incluidos con los propios sindicatos de siempre porque quieren a otros sindicatos, a otras agrupaciones y organizaciones empresariales y quieren a sus amiguetes. Voy a ser suave para no ser ofensivo, explícale al respetable porque a lo mejor la gente ya se ha perdido, venga, no las voy a llamar como los han llamado porque tiene unas connotaciones y ahora que me acaban de absorber de la querella, de la querella, a ver si ya se callan toda esta colección de hijos de puta que hay en las redes, bueno, eso es la verdad que me da igual porque al final es que lo importante es lo que le parezca al juez o lo deje de parecer, por tanto, no voy a decir Begoñ como tal, pero Begoñitas, Begoñitas, es decir, amigos, gente recomendada por doña Begoña Gómez en algunos casos según he leído. Bueno, o próximas en cualquier caso al propio presidente del gobierno y a su entorno. A ver, si las cosas tiene su nombre y si no tenemos ni que exagerar ni poner calificaciones ni añadir aditivos de ningún tipo, aquí lo que está sucediendo, esto es objetivo y no hay más, lo que es una valoración de si eso es correcto o no lo es, pero es cierto, están proliferando una serie de organizaciones que son madrinas, padrinos, llámesele como se quiera, alrededor de la mujer, y decirle a la presidenta del gobierno porque como ya he dicho que su mujer es una institución, no, alrededor de la mujer del presidente del gobierno. ¿está bien que la mujer del presidente del gobierno se apoye en estas organizaciones y al mismo tiempo junto con ellos y de la mano promocione el uso de las plataformas de contratación pública? Pues yo creo que no. Yo creo que tampoco, más que nada porque no es nadie, porque no es nadie. Lo de que tenga o no tenga la preparación justa para llegar al final del día, esto ya lo dejamos para dentro de cinco minutos, pero primero y principal porque no es nadie en el organigrama del Estado, señora, no es usted nadie, es usted lo mismo que doña Elvira o es usted lo mismo que lo fue doña Carmen Romero, es lo mismo que lo fue doña Sonsones Espinosa, cero, no es nadie, no he metido una botella porque luego tuvo su propia carrera política y llegó a ser alcaldesa de Madrid, pero no es usted nadie, Begoña, nadie, y si está tan fastidiada, váyase usted a los tribunales, coño, échele, uy, lo que iba a decir, joder, lo que iba a decir, échele narices, no te calientes, no te calientes, échele narices y vaya a los tribunales, hombre. No se trata de que sea o no sea nadie, claro que es alguien, es una persona, es una mujer. No, institucionalmente, que no es ni más ni menos que nadie, que es como tú y como yo. Claro, claro, y tiene derecho a trabajar, por Dios, quién iba a decir eso, solamente planteárselo, ya resulta ridículo, pero alguien se lo ha quitado, pero si llevaba años trabajando, nadie le ha quitado ese derecho. Lleva años trabajando, ojo, llevaba años trabajando, eh, él mira la mujer de Rajoy y tuvo que dejar un puesto cojonudo que tenía en Telefónica cuando su marido accedió a la Moncloa, por ejemplo. Bueno, mira, esta señora lleva muchos años trabajando y ha trabajado con, eh, cómo se utilizan los fondos y de dónde hay que captar, de dónde hay que captar dinero. Yo no me quiero, yo no quiero dar un paso atrás, porque igual si damos un paso atrás todavía descubrimos más cosas, porque oye, su marido estaba en la órbita de la política y del Ayuntamiento de Madrid, de no sé qué, y ya. diputado del Congreso. Él no tenía una información privilegiada, pero no me voy a meter en eso, es porque ahí no era presidente del gobierno, entonces vamos a meternos, vamos a analizar la parte que, que de verdad, o sea, hay que centrarse en lo mollar, aunque yo creo que, siempre he dicho, que para mí estos son como pequeños hilillos, yo creo que lo importante está en el teléfono de Pegasus, pero bueno, eso ya veremos si algún día los periodistas conseguimos acceder a esa información. Algunos, algunos países parece que ya la tienen. Pero a lo que me refiero es a que, a mí, sinceramente, no me parece ni ético, ni responsable, que la mujer de un presidente del gobierno vaya con una serie de asociaciones, ojo, siempre del mismo corte, de la misma ideología, de la misma tendencia, porque, mira, si hubiera hecho una labor, una labor ecléctica que cogiera a todos, diría, oh, pues qué señora, ha sido generosa, pero es que siempre va al mismo lado, ¿entiendes? Siempre va al mismo lado. Independentistas, procomunistas, y claro, el capitalismo colectivo, y con el rollo ese de todo, pues al final, estas asociaciones que están alrededor de estas organizaciones, pues oye, se han ido beneficiadas, vamos a ir demostrándolo, porque además, es que aparece en la contratación del Estado, en la contratación pública, bueno, pues yo creo que ahí es en lo que incide, incide en Antonio Garamendi, y también Gerardo Cuerva, y ayer, la sensación que me lleve, porque claro, luego después de eso, pues hubo un vino, donde puedes hablar con gente, y sin dar nombres, y con todo el anonimato, hay una enorme preocupación, una enorme frustración, hay, yo diría que miedo, porque tenemos un presidente, así, que da la impresión, de que va hacia una deriva, que está actuando como un niño pequeño, con una pataleta, haciendo una serie de cosas, que son peligrosas, muy peligrosas, también para él, también para él, que él se cree inmune, intocable, porque, y voy a reproducir una frase, que no es mía, aplicada a otro contexto, y otro rol, se cree, o te crees figura, muy seguro, porque eres presidente del gobierno, pero no olvides, que puedes no, que vas a dejar de serlo, más pronto o más tarde, vas a dejar de ser presidente del gobierno, más allá de que deje de serlo, lo que tiene que hacer es ser un presidente del gobierno, y portarse bien, y no hacer estas cosas de un niño caprichoso, porque si no, ¿sabes lo que pasa? Esto es pura intuición y psicología, a lo mejor, barata, pero, da la impresión, de que se está delatando, así mismo, con ese tipo de atención, porque está acorralado, está como una, iba a decir, como un ave, como cuando tienes a un bichillo ahí acorralado, iba a decir otra cosa, pero no quiero que suene mal, por eso he dicho bichillo, incluso lo he dicho en diminutivo, no he utilizado ninguna otra terminología del reino animal, le tienes ahí acorralado, y entonces, claro, ¿qué hace? Se revuelve, y además se revuelve de forma muy virulenta, violenta y agresiva. Muy agresiva, y yo creo que, mira, mi compañera Kitty Gana, hace unos días, sacó una información que estaba muy bien, y hablaba de las tripas de Ferrar, donde el presidente del gobierno les ha enviado un argumentario diciendo, ¿no vais a defender a mi mujer? O sea, ¿qué pasa? Que la nómina está, que hay que defender a tu mujer, tu mujer es una persona privada, tu esposa, en tu habitación será la reina, pero fuera, es una persona normal, y corriente, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿y qué amenaza? ¿y qué intervención en el Congreso de los Diputados? En la sesión de control, hablando otra vez de fango, periodismo, siempre insultando, no, un presidente del gobierno tiene que ser institucional, y tiene que tener un rigor, y tiene que tener una clase, y no podemos llegar a esto, y asustando, y ahora quito a este embajador, y este me ha dicho, bueno, bueno, de verdad, o sea, a mí me parece, de verdad, una deriva, y eso es lo que yo, lo que yo capté, con las personas que hablé ayer, en el COS PIB. Un loco, así es, oye, ¿te parece bien que dejemos, voy a abusar de tu confianza, y de tu amistad, ¿te parece bien que dejemos, para la retaguardia, para el formato de la retaguardia, que se va a emitir, nada, dentro de unos minutos, la retaguardia, otras cuestiones, también, del máximo interés, y algunas de las últimas informaciones, que estás firmando? Claro, como siempre, encantada, para ti, para todos nuestros... Dentro de unos minutos, dentro de unos minutos, te voy a ver en la retaguardia, un abrazo de Carmen Obregón, hasta dentro de un rato, en el formato, en el directo, riguroso directo, en la retaguardia, del jueves ya, 23 de mayo, y gracias también a todos vosotros, por haber estado ahí, mañana más, y mejor, para Generación Euro, y para la retaguardia, dentro de unos minutos, hasta ahora mismo.